Usa la onda de choque para eliminar esos escudos de robots. Como ven, la onda de choque puede destruir muchos objetivos a la vez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nak también usa la energía de las piedras para transformarse en una tormenta de reliquias! ¡Muestra lo que les hace tu ataque a esos enemigos! ¡Nak puede usar la energía contenida en las piedras solares para aumentar sus ya formidables poderes! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si Nak puede contra ellos, le garantizaré un lugar en la expedición. Puedo hacerlo. Salgamos al jardín. Hay un poco más de espacio. ¿Entonces crees que Nak lo logre? Pues ahora lo vamos a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Con la energía de las piedras, Nak puede destrozar objetivos lejanos con un aluvión de reliquias. Con este ataque, es incluso capaz de derribar varios objetivos a la vez. ¡Gracias! 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 El que sigue... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!